Empieza vos, si continúa hoy yo me meto último Dale, empieza vos Hay un alma redonda dentro de cada botella De vino en la cabeza como un mazo de estrella Un día en el rimo cada noche sobre el silencio del campo Me doblan siete rojos tranquilos hasta un pasado De vino en la cabeza como un poco de jugador Y en el remolino, la ponemos y los apos Salamaná, salamaná, solo supa y aguacador